¡Marchando! Ahí seguimos Venga Ahora solo tenemos el uno al otro Aunque Magochi por supuesto está enamorado de que es Innaida, no de Masamuni ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Uuuu! ¡Latiendo su corazón en el universo! ¡Ja, ja, ja! ¡Impertonante vamos! Es que es para meterse en la piel de los personajes, tío ¡Qué muestra de poder! ¡Gracias! 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 ¡Adios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!